Personal de la Procuraduría General de la Nación y agentes de la Policía Nacional Civil hicieron este miércoles dos rescates en diferentes sectores de la cabecera de Retauleu, en donde según las autoridades, en el primer operativo se rescataron a cuatro menores que eran víctimas de explotación laboral y en otro sector a tres hermanos quienes eran víctimas de maltrato infantil por parte de su progenitora. En el primer rescate se constató que los menores de 9, 10 y 11 años vendían productos de golosinas y dulces en las calles de la cabecera y eran explotados por familiares, siendo trasladados a la delegación de la PGN para ponerlos a disposición de otro recurso familiar. Mientras que en el rescate de los tres hermanos de 9, 11 y 13 años se realizó en el Cantón Dolores de la Zona 6 de la misma localidad, en donde eran golpeados violentamente por su progenitora y los dejaba abandonados por varias horas. Reportó para Prensa Libre Hoy, Rolando Miranda.